Luchenzo, bienvenido al programa La Biblia del Espectáculo para todo Uruguay, cantautor, compositor uruguayo. Muchas gracias a vos por la invitación, para mí es un placer. Hoy volví a caminar, calles que caminé con vos, yo te sentía en cada esquina, pero era solo una ilusión. Y hay como una línea que enlaza un tema de otro, pero todos relacionados al amor y también hay un poquito de una crítica, entre comillas, social, ¿no? Bueno, sí, las canciones en realidad, que ya de paso te digo, van a conformar el primer disco que vamos a estrenar ahora en diciembre. Quise mantener, si bien una estructura más o menos que sea igual y vaya por la misma línea, y después lo que pasó con la última canción que estrené, que fue Cambiar, creo que es una canción que todo el mundo la puede agarrar para la lucha que está afrontando. Pero no está vinculada ni a político, ni a social, no fue escrita para eso la canción. Vos sabés que hubo uno de los temas, no sé si fue Amar por Siempre, no recuerdo bien, que cuando la empecé a escuchar... Sí. No sé lo que pasó, que todo terminó, te fuiste de mi vida, y sin decirme adiós, aún busco las respuestas, que digan el porqué. Si en algo te he fallado, yo lo quiero saber, todo lo que vivimos, no es fácil de olvidar, y sé que los recuerdos jamás se borrarán. Si éramos felices, ¿cómo pudo pasar? Vos sabés que hubo uno de los temas, no sé si fue Amar por Siempre, no recuerdo bien, que cuando la empecé a escuchar, la empecé a escuchar, yo me daba la sensación de que era una pareja o alguien que ya habías dejado y que vos la seguías amando, o era alguien que había fallecido, hasta que yo dije, voy a seguir escuchándola hasta el final, y no, era para alguien que seguías amando. Pero viste que, como vos decís, puede tener varias lecturas, depende en qué momento del tema escuché eso, si lo escuchás todo, ¿no? Tal cual. Sí, no, Amar por Siempre fue una de las primeras canciones que compuse, y sí, habla un poco de eso, ¿no? De un amor que se terminó, que se rompió, sin saber por qué, y bueno, haciendo también un poco de autocrítica, un poco de reclamo, va más o menos por ese lado la letra de esa canción. Una de las primeras canciones que escribí. Hace más de 20 años formaste parte de grupos de pop latino, que fueron furor. En esa época yo estaba en la productora de La Roca, no sé si te acuerdas. De La Roca me acuerdo perfectamente, los que usaban tipo las polleras largas. Exactamente. Yo tuve un... Sí, sí. Lo que pasa es que la productora de La Roca tenía, en ese momento tenía La Roca, tenía Bate que Bate. La Euphoria llegó a salir, Tabuno, yo tuve un pequeño pasaje por ahí con ellos, y cuando fuimos a sacar el grupo Tabú, que estaba... estaba Rosina Venedati. Sí, Rosina. No sé qué tema de producción pasó, que al final quedaron las canciones todas grabadas, estábamos para salir, y no salió. Pero fue una época linda, lo que pasa es que sí, ese pop latino, que fue en su momento, después, claro, después tuvo una época que se vino el rock con todo, y medio que lo fue pagando. ¿Hubo como un receso en tu carrera musical, después de eso, hasta cuándo? ¿Cuándo volviste? ¿Hace poco? ¿O pasaron muchos años? Dinactividad. Pasaron varios años que estuve alejado de la música, por temas laborales y demás, también tuve un periodo que jugué muchos años al fútbol, pero más que nada por una cuestión laboral, me alejé, y retomé en plena pandemia. En la pandemia dije... Justo en plena pandemia. Justo ahí. En plena pandemia. Sí. Pero en plena pandemia decidí escribir. Dije, bueno, es un buen momento para escribir. La música había tenido un cambio radical en todo. Antes no había plataformas, no había redes. Y bueno, dije, ¿por qué no? Yo siempre tuve la idea de escribir, de componer, de sacar un producto, entre comillas, nuevo, que puede gustar o no, a algunos le va a gustar, a otros no, y que fuera en vivo, que la música fuera en vivo. Yo grabo todos los instrumentos que vos escuchás en las canciones son instrumentos reales. El único instrumento virtual que uso de momento, porque no lo tenemos en la banda, son los teclados. Que los teclados los hago en el estudio y son virtuales. Pero después todo el proceso del armado de la canción es todo con instrumentos en vivo y reales. Y vos sabés que a tu lado lo usé como un termómetro, para medir justamente la recepción del público. Y la verdad que fue bueno. Y los otros temas que salieron, cambiar tuvo muy buena repercusión también. ¿Luchenzo es tu nombre real o es un nombre artístico? ¡Suscríbete al canal! ¿Luchenzo es tu nombre real o es un nombre artístico? Es un nombre artístico, mi nombre es Enzo ¿Enzo? Enzo Luciano Pero qué buen nombre elegiste, Luchenzo está muy comercial, digamos, de alguna manera Y tiene fuerza, tiene potente Vos sabés que es muy difícil elegir un nombre artístico Es muy difícil A mí se me hizo muy difícil Y bueno, fue esa unión, entre comillas, de los dos nombres Y quedó y dije, está, es esa Y si gusta bien y no, está Vamos Hola, soy Luchenzo Y bueno, los invito a escuchar mis canciones Y una de ellas que dice más o menos así Porque a tu lado quiero estar Será posible ya verás Que aquel amor que había soñado Y se vuelva a reivindicar Porque a tu lado quiero estar Seré siempre tu hombre que al final Nunca se deje de tu vida Solo te sabe amar Y que sea nuestra historia La que no va a terminar La que no va a terminar Muy bien, Luchenzo Voy a ser como un escudo para tus batallas Y que nunca sientas miedo de volver a amar Porque a tu lado quiero estar Será posible ya verás Que aquel amor que había soñado Hoy se vuelva realidad Y hay un buen amor que había soñado